Mi nombre es Valentina Ortiz. ¿Edad? 22 años. Estudio la licenciatura en Relaciones Públicas e Institucionales. ¿Y qué te motivó a estudiar esa carrera? Tuve unas pasantías en la secundaria y me gustan mucho las relaciones públicas de por sí, así que estaba buscando una carrera y esa reunía como todo lo que yo estaba buscando. Representé al Distrito Ciudad. ¿Y qué te motivó a presentarte como reina? El rol que cumplió la reina en mi departamento, la calidad es de la gente y siempre fue un sueño desde chiquita. Como proyecto tengo una campaña de concientización hacia el maltrato animal. ¿Y cómo nace ese proyecto? Soy voluntaria en Patitas Dulces, una protectora local. Desde chica me gustaron mucho los animales y hoy estamos enfrentando una situación donde hay mucho maltrato animal, mucho abandono y me parece un tema muy importante para considerarlo. ¿Cuáles son tus expectativas de acá al acto central? Disfrutarlo, disfrutarlo, poder representar el departamento de la mejor manera, quedar en la historia como una reina muy social, muy empática. A mí me gusta mucho hablar con la gente y poder darles lo que ellos quieren, que es el cariño, que es poder agradecerles un poco porque estamos acá gracias a cada uno de ellos. ¿Y quiénes son las personas que te están acompañando en este proceso? Mi familia principalmente, mis amigas, mis amigos, el equipo de la Muni que me acompañan para todos lados y mis compañeras que eran candidatas también al centro de Tupungato.